Son tus hojasos tan bellos que el corazón me arrebata y que despiden destellos como una luna de plata y si eres tan cerca de ellos y besarlos con locura y así calmar la amargura besando tus ojos bellos y así calmar la amargura besando tus ojos bellos Por mi camino de abrojo y en las noches tan sombrías brilla la luz de tus ojos igual que si fuera el día y fue que en noches tranquilas dos bellísimos luceros se bajaron de los cielos a brillar en tus lumbidas Por eso es que tus hojasos no tienen comparación quiero estrecharte en mis brazos dueña de mi corazón mira que estoy padeciendo que estoy loco de pasión no me dejes más sufriendo y embriágame con tu amor No me dejes más sufriendo y embriágame con tu amor Por mi camino de abrojo y en las noches tan sombrías brilla la luz de tus ojos igual que si fuera el día y fue que en noches tranquilas dos bellísimos luceros se bajaron de los cielos a brillar en tus pupilas por mi camino de abrojo y en las noches tan sombrías